Hola, soy Tomás Bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo. En este caso tiene que ver con la movilidad de las caderas, que para qué nos sirve. Nos sirve para quitarle trabajo a la zona lumbar. Te cuento, si nosotros nos movemos y al mover las piernas utilizamos la zona lumbar, seguramente puede ser uno de los motivos por los cuales te duela. Así que vamos a garantizar que las caderas se muevan bien y sepas moverlas. Tristemente, como en occidente todos vivimos sentados desde que tenemos cinco años, las caderas se petrifican un poco, se endurecen y es a veces uno de los motivos por los cuales te duele la zona lumbar. Así que es muy sencillo, vamos a sentarnos, apoyamos las manos tranquilamente atrás, ahí cómodamente y vamos a intentar llevar el pie lo más cerca que tú puedas de el culete sin que pase esto. Fíjate en el plano lateral, sí, que vamos a verlo, sin que pase esto, que te vayas para atrás. No, que puedan estar más o menos rectos, así que si tienes que estar aquí, pues estás aquí, no hay ningún problema. Separamos un poquito los pies y ahora lo que vamos a hacer, fíjate, es simplemente dejar caer las dos rodillas hacia un lado, sí, y las dos rodillas hacia el otro. Las dos rodillas hacia un lado, las dos rodillas hacia el otro, sin que tus hombros se muevan mucho. ¿Qué te resulta fácil esto? Genial, vamos un poquito más, separamos un poquito más los pies y ahora vamos más y la idea sería llegar hasta el suelo. Fíjate, las dos rodillas en el suelo y desde arriba vamos a ver que estamos en una posición un poco extraña, pero esta cadera está rotando internamente, esta cadera está rotando externamente. Volvemos arriba y vamos al otro lado, sí, a un lado, arriba, al otro. Si ves, si ves, que al irte hacia un lado, fíjate desde la cámara 4, lo vamos a ver, si yo me voy hacia un lado y se me levanta mucho el culete, es que todavía no estoy preparado para eso, tendré que bajar un poquito menos. Así que vamos a ir dando movilidad en rotación interna y externa a las caderas para quitar el trabajo a la zona lumbar. Por tanto, practica, tú tírate al suelo, que a veces nos cuesta en casa tirarnos al suelo y haz este ejercicio que te va a liberar ese dolor lumbar que tanto te está fastidiando. Y nos vemos en el siguiente micro consejo.